Continúa el paro indefinido en las vías nacionales. Algunos manifestantes se han trasladado hasta otros puntos, generando nuevos bloqueos que han ocasionado dificultades en la movilidad. Las empresas de transporte intermunicipal en Barranca Bermeja y otros municipios han suspendido sus actividades. También se han presentado un desabastecimiento de combustible e inconformidades en las personas que llevan horas atascadas en los bloqueos. Acaban de cerrar en Puerto Wilche. Los señores conductores atravesaron los vehículos porque estaban supuestamente dando pasos de Bucaramanga para la costa. Se pudo conocer que en las últimas horas sectores como Campo 23, Sabana de Torres, Puerto Wilches, La Fortuna, entre otros, se han sumado a los bloqueos, manteniendo restringido en su totalidad el paso de vehículos de cualquier tipo. La situación también es preocupante para los ciudadanos que se encuentran atascados en estos bloqueos desde hace varios días. Incluso, personas que requieren atención médica especializada no han podido recibirla porque no se les ha permitido pasar. Quiero informar que mire la señora como tiene el miembro inferior, como está hematizado, ella sufre de trombosis y acá estamos y no nos quieren dejar pasar. Hemos solicitado médico y no nos quieren prestar los primeros auxilios. Sumado a eso, el desabastecimiento de combustible en algunos municipios como Barranca Bermeja y Puerto Wilches también han generado pánico en la comunidad, por lo que se presentan aglomeraciones en las pocas estaciones de servicio que todavía tienen el suministro. Desde Enlace Noticias estamos atentos ante cualquier situación que se pueda generar en estos puntos donde se presentan los bloqueos y la respuesta que se emita desde el Gobierno Nacional para dar solución a esta situación por la que las comunidades protestan. Gracias. Gracias. Gracias.